El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, salió a las calles de la ciudad, seguido por cientos de personas, para pedir pase en la región, en procesión recorrieron los barrios principales. Dijo que la gente ya no tiene a quien pedirle ayuda para que cese la violencia. La gente no hay a quien recurrir, porque no se les atiende en sus reclamos, porque hay con frecuencia asesinatos y asesinatos de forma muy inhumana, terrorista, y pues no no hace nada, entonces la gente se desalienta ante eso. El clérigo, que ha dirigido desde hace décadas la diócesis, condenó los actos delictivos que se cometen en la zona. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Una mezcla de tradición, modernidad, tecnología, juego y hasta un poco de sarcasmo, fue el común denominador que niños, jóvenes y adultos plasmaron en decenas de altares para conmemorar el Día de Muertos en Morelia, Michoacán. Desde los históricos dedicados a José María Morelos, Alfredo Salce, Emiliano Zapata y Frida Calo, entre otros, hasta los contemporáneos con figuras cibernéticas, los altares fueron instalados en edificios históricos, plazas públicas y calzadas de Morelia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, encabezó en Surumútaro el operativo de bienvenida a los visitantes que acuden a la región lacustre de Pátzcuaro, con motivo de presenciar la celebración y rituales de Noche de Muertos. Los turistas reciben a su llegada información turística, mapas y programas de actividades. El secretario de Turismo informó que la ocupación hotelera en Pátzcuaro se encuentra al 100%. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Con un altar monumental de cuatro niveles, Morelia, la ciudad que lo vio nacer hace 103 años, le rinde tributo al inmortal compositor Chucho Monge en el Poliforum Digital de la capital michoacana. Con música purépecha y un ambiente de misticismo, los visitantes admiran la ofrenda dedicada al autor de México lindo y querido y la Feria de las Flores. Y al ser una persona que bueno ya trascendió este plano existencial, le colocamos un homenaje pues digo también en tono con la fecha y con un profundo respeto hacia su partida y hacia un reconocimiento en torno a su legado en el ámbito de haber sido promotor de la cultura y el arte en Morelia, Michoacán. En penumbras fue inaugurado el altar monumental para homenajear al compositor moreliano que dejó este mundo en noviembre de 1964. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. En Morelia aún quedan habitaciones disponibles para los turistas que decidan venir a disfrutar de la amplia variedad de actividades culturales y artísticas relacionadas con la celebración de Noche de Muertos, informó la presidente de los hoteleros Graciela Patiño. A la hotelería organizada tenemos 60 socios desde hostales hasta hoteles de categoría especial y todavía hay habitaciones disponibles. Los pronósticos de los hoteleros para este fin de semana son optimistas. Desde Morelia los visitantes pueden trasladarse a lugares cercanos para presenciar la tradicional revelación de muertos, altares, ofrendas y concursos artesanales. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El pan de muerto es una de las piezas emblemáticas de las ofrendas tradicionales que cada año cobra relevancia los días 1 y 2 de noviembre para rendir culto a los difuntos. El pan de muerto tiene una forma circular que simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Al centro, en la parte superior, aparece un círculo. Ello representa el cráneo y las cuatro canillas, los huesos y las lágrimas derramadas por los que ya se fueron. Lo que pasa es que estas son las canillas, más o menos como que figuran como la cabecita de, ¿cómo se llama? O sea, esta bolita es como el cráneo más o menos y esos son como los huesos. Como ocurrió con tantas otras tradiciones, los antiguos mexicanos disfrazaron esta costumbre y comenzaron a elaborar un pan con forma de corazón y azúcar pintada de rojo. Hoy, una amalgama de levadura, harina, trigo, huevo y leche dan sabor al exquisito pan de muerto. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Con el fin de rescatar las tradiciones culturales más antiguas y representativas de México, alumnos de la Universidad de Morelia montaron una exposición y concursos de altares de muertos en las canchas deportivas de la institución. Integrar a los alumnos en las tradiciones mexicanas es la finalidad de este concurso de altares y disfraces. No dejar que se pierdan nuestras tradiciones. Y también tenemos como objetivo hacer eventos frecuentemente para que nuestra comunidad estudiantil se integre. De todos colores, formas, olores y sabores, los altares de muertos muestran la creatividad de los jóvenes. Estas ofrendas aluden a pintores, cineastas, artistas y personajes de distintos ámbitos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Creencias y misticismo rodean a la flor de orquídea, conocida como flor de ánimas, que solo se reproduce en la zona lacustre de Páscuaro, Michoacán. Su color morado tiene dibujado una calavera entre los pétalos, lo que le dan un toque de misterio. Ahora pues para en este tiempo de los muertitos, porque tienen su calaverita, por eso le dicen ánima. Esta flor solo crece días antes a la noche de muertos. Los purépechas dicen que es como un emblema de la naturaleza, que también le da la bienvenida a las ánimas. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Michoacán es un estado con una riqueza artesanal inmejorable. En estas celebraciones de Día de Muertos, las piezas de sus orfebres cobran relevancia en los rituales que tienen su origen en México prehispánico. Candelabros y copaleras cobran vigilancia para dar a luz a las ofrendas, el preámbulo a la llegada de los muertos. Los antepasados empezaron a trabajar pues esto, y ya ahora nosotros también ya los trabajamos, no más que ellos no los trabajaban adornados. Lo que antes eran objetos de culto, hoy son artesanías, pues las mágicas manos de los purépechas siguen elaborando estos objetos para decorar las ofrendas a los muertos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.